Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote, y en este video voy a estar analizando diversas noticias de economistas que están hablando de un posible colapso económico en Argentina, que es algo que de todo lo que está sucediendo en el país no parece ninguna locura, y además se están conjugando ciertos factores que vamos a analizar a continuación que pueden llevar a que esto sea realmente una situación muy compleja en los próximos meses. Hemos estado viendo, por ejemplo, situaciones como que ya Argentina no está imprimiendo más, el año pasado imprimió billetes a los locos, y sin embargo, la inflación no para de crecer, llegando en los últimos meses a ser algo prácticamente histórico, que hace muchos años que no sucedía. Vamos a ver también cómo el ministro de Economía, Guzmán, está intentando bajar los subsidios porque ya hasta el mismo gobierno se da cuenta, pese a que fue el que los ha estado generando y promoviendo, que no puede funcionar una economía con tanto gasto sin que esto se justifique de alguna manera. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si querés recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos con la primera de todas las noticias que es realmente alarmante, y como podemos ver en el título dice, Guzmán, que es el ministro de Economía, libera una batalla clave, bajar los subsidios para evitar un colapso de la economía. Y esto es algo preocupante porque, si bien es algo que se sabe, todo el mundo lo habla, pero empezar a ver en las noticias que se está hablando de colapso, la palabra colapso, de la economía, significa que esto es algo que está cada vez más latente, cada vez más cercano, y que se podría tranquilamente llegar a dar. Entendiendo también que estamos viviendo una situación en la que hoy los casos de contagios, de muertes, están empezando a hacer récord. Estamos viviendo una segunda ola que vimos lo que sucedió en otros países del mundo, por ejemplo en Europa, y que fue terrible. Y esto sumado a todas las malas políticas del gobierno. Así que realmente el futuro que se ve a corto y mediano plazo es muy preocupante. Y ya que estemos hablando de colapso, es algo que asusta. Y después, al principio de esta nota, también dice que el ministro pretende un nuevo aumento tarifario en el segundo semestre. Y esto es un tema del cual se viene hablando también porque es un tema importante en la situación económica. Y algo que sucedió también en los últimos días, que tiene mucho que ver con toda la compleja situación argentina, es que el gobierno desplazó al subsecretario de Energía, específicamente de Energía Eléctrica, y esto pone al ministro de Economía en una situación muy compleja. Escuchen lo que dice esta nota. La política tarifaria es hoy absolutamente central para evitar un descalabro que termine en un nuevo pico de inflación y una estampida cambiaria antes de las elecciones legislativas. Que es algo que todavía no había mencionado en el video, para los que no sean de Argentina, que uno de los grandes problemas que se vienen son las elecciones. Que esto puede terminar de cualquier manera. No nos tenemos que olvidar que, si bien estas no son unas elecciones importantes como unas elecciones presidenciales, sí sabemos que en Argentina hay una especulación tan fuerte que cualquier tipo de decisión que pueda tomar la mayoría del pueblo en algún acto democrático, puede impactar fuertemente en la economía. Uno de los peores casos que hemos vivido en el último tiempo fue el año 2019, cuando fueron las elecciones. Y apenas se habilitó el lunes, después de las elecciones, que fueron un domingo, todos los mercados explotó el dólar. Subió más de un 50% en un día. Algo que no pasa en ninguna parte del planeta. Y esto es algo que podría llegar a pasar en estas elecciones. Y como decía en esta noticia, algo muy importante es el tema energético. Porque esto va a poder impactar seguramente en la inflación. Y se está hablando cada vez más de una crisis, obviamente por la escalada inflacionaria que no para. Y que estamos empezando a ver todo lo que se hizo, toda la fiesta que hay que pagar, que se dio en el año 2020. Que se imprimió lo loco, pensando que no había problema. Se imprimió como si no hubiera mañana. Y ahora estamos viendo todos esos problemas que está aumentando la inflación de una manera exponencial. Y referente al tema de los subsidios, escuchen lo que habla en esta nota que es lo alarmante. Los subsidios para mantener las tarifas congeladas, refiriéndose a la energía, venían creciendo a un ritmo mucho mayor que la inflación. Resulta insostenible mantener ese ritmo de gasto sin impactar en el dólar y la inflación. Y hemos visto, lo mencioné en otros videos, como el dólar llegó a un pico máximo que fue una verdadera locura. Algo que superó las peores previsiones que teníamos hace unos meses. El gobierno lo empezó a partir de ese momento a controlar artificialmente para hacerlo bajar. Estuvo estabilizado y esta última semana empezamos a ver cómo volvió a subir. Y en cualquier momento, lo que parece más lógico es que supere el máximo histórico anterior. Y ahí empecemos a ver números que van a hacer saltar toda la economía por los aires. Que va a ser algo extremadamente preocupante. Y estos temas, por ejemplo, esto que ha sucedido con el tema de la energía, pueden ser uno de los primeros que vamos a saltar. Que sea uno de los primeros que inician esta especie de dominó de subida de precios. Que además ya ha dedicado videos específicos a eso. Pero todos estos problemas están generados por el gobierno. Todos los controles de precios, la inflación, bueno, que hablábamos del tema de la emisión monetaria. Y venimos siguiendo siempre las mismas recetas. Algo que, por ejemplo, en el mundo no se hace. Que es controlar los precios de la manera que se hace acá. No ha funcionado nunca en la historia. Y lo único que está haciendo es acelerar todos estos problemas que podríamos llegar a ver. Este colapso. Y en el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica. Imaginemos lo indispensable que hay hoy para nuestras vidas. Desde trabajar, que necesitamos tener una computadora. Un celular. Hacer todo este tipo de cosas. Hasta comer. Vivir. O sea, son cosas extremadamente básicas que vamos a ver un salto tan grande. Que va a ser incontrolable. La gente no lo va a poder pagar. Por otro lado, lo he hablado de diversas veces, pero nos estamos quedando... Es algo que ya ni siquiera pareciera ser un tema. Sin inversión es algo que se da por sentado. ¿Quién va a venir a invertir al país? Y esto es parte imprescindible de los rebotes que han tenido las economías en el mundo. Hemos visto como, por ejemplo, en Estados Unidos superó máximos históricos. O sea, el año pasado fue hasta histórico. Por ejemplo, en las empresas tecnológicas. Todo debido a la inversión que hubo al crecimiento económico. Porque se buscaba solucionar problemas. Pero en Argentina estamos viendo lo opuesto. El rebote que se pensaba no va a ser ni de lejos el esperado. Y además, hay muchos economistas que ya están diciendo que este rebote que fue mínimo ya se acabó. Miren esta nota que dice... El rebote de la economía se terminó en enero. La actividad ingresó en una fase de estancamiento. Advierte el economista Fausto Espotorno. El salto de la inflación es producto de la emisión del 2020. Es algo que también, bueno, veíamos antes en la nota anterior. Que hoy se están viendo los descalabros que se generaron en el 2020. Porque la inflación es algo que tarda en impactar en la economía. Incluso puede pasar hasta un año y medio que uno no vea la inflación real impactando en la economía. Y dice... No servirá el control de precios para controlarla. Algo de lo cual he hablado diversas veces en los videos. El desabastecimiento. Un riesgo. Súper preocupante este tema también. Y además, escuchen esto que es lo más preocupante. Como el gobierno... No sé, lo desprendo en varias hipótesis. Una, desconoce lo que está pasando. Otra, entiende lo que está pasando y lo hace a propósito. Pero el tema es que se toman estrategias. Que es sabido que hasta hay libros que hablan de esto. Libros de teoría económica. Que no van a funcionar. Repito, no sé si se hacen estas cosas, por lo menos por los políticos actuales del gobierno en Argentina. Porque la quieren hacer a propósito. O porque no saben. O sea, por un tema de ignorancia. Pero es algo que llama mucho la atención. Y por eso es que un país como Argentina, que tendría todo para crecer, no lo está haciendo. Por el contrario, se está destruyendo. Y estamos hablando en este video de un colapso. Escuchen esto, que demuestra de una manera muy simple este gran error del gobierno. Según este economista de la nota que estábamos viendo hace unos instantes, dice... La gran emisión monetaria fue en marzo y abril del año pasado. Cuando empezó la pandemia, sí. Dediqué varios videos a este tema. Les mostré cómo incluso se compraron billetes en Brasil o en España. Papel moneda para poder imprimir. Porque acá no dabas en abasto la maquinita de impresión. Encima para imprimir pesos. Porque si me dijeran, bueno, para imprimir dólares. Que todo el mundo requería dólares. No es lo mismo que Estados Unidos se imprima dinero a que obviamente se imprima en Argentina. Que nadie quiere pesos. No sirven de nada los pesos. Más que para comprar cosas en un supermercado. Pero después todas las transacciones, hasta un departamento, un auto, todo está cotizado en dólares. Se ha transformado en una cuasi moneda. No sirve ni de reserva de valor el peso. Así que es muy distinto. Pero después, siguiendo con lo que este economista decía. Les lo textual. Decían entonces, refiriéndose al gobierno. Se emitió y bajó la inflación. Como diciendo, ah, los otros economistas. Los economistas que se estaban basando en lo que dicen los libros. O sea, la comprobación empírica de lo que realmente sucede en la economía. Decían de una manera burlona que no tenían razón. Tipo, bueno, nosotros imprimimos billetes a los locos y no pasó nada. O sea, ustedes son los equivocados. Cuando en realidad en ningún libro dice eso. O sea, la inflación no es inmediata. Tarda en impactar. Y ahora estamos viendo el impacto. Entonces, repito. Algo tan básico que está en un libro de economía. ¿Cómo no puede ser que el gobierno sepa lo que está haciendo? O sea, o realmente no han leído libros de economía. O realmente lo están haciendo a propósito. Sabiendo que este iba a ser el impacto final. Y que no les importaba realmente. Bueno, imprimamos, solucionamos el problema hoy en día. Y veamos cómo lo hacemos después. Es lo que está pasando. Y este economista, le sigo leyendo. Esto es lo que dijo él. Recuerdo que nosotros advertíamos que las medidas monetarias tienen un rezago de 12 meses. Incluso a veces hasta se habla de, no un año, sino que hasta un año y medio de rezago. O sea, que la inflación del año pasado, de, por ejemplo, marzo, abril, se iba a empezar a ver marzo, abril de este año. Y después para adelante. O sea, la inflación de noviembre, diciembre del año pasado, la estaríamos viendo recién a fines de este año. O sea, después de haber destruido por completo la economía nacional, haber cerrado todo. Y dice, justamente, un año después, clavado los 12 meses, se da el pico de inflación. Exactamente, los peores meses los estamos viendo ahora. Ahora vamos a empezar a ver todos los desastres, los descalabros económicos que se llevaron a cabo el año pasado. Y después agrega, algunos, refiriéndose obviamente al gobierno, se sorprendieron de que no estamos hoy emitiendo nada y seguimos teniendo inflación. Claramente, porque es una inflación rezagada. Y eso es algo que, les repito, no entiendo cómo el gobierno no sabe estas cosas. Y en esta nota le preguntan a este experto sobre el control de precios, si produce un desaliento a la producción. Y escuchen lo que dice, porque estamos hablando de que nos estaríamos quedando con una inflación brutal. El dólar alto, que podríamos llegar a tener problemas de energía eléctrica. Y ahora también vamos a ver de alimentos. Él respondió a esta pregunta, simplemente nos vamos a quedar desabastecidos, porque desalienta la producción y estimula la demanda. Obviamente, los controles de precios. La gente va a ir al supermercado, no hay aceite. Y si encontrás tres botellas, te las llevas a tu casa. Obviamente, es lo que hace todo el mundo. Y si seguimos con estos controles de precios, es lo que va a pasar. Vamos a ayudar a que se terminen de fundir las empresas, que cada vez tengamos menos productos y que cada vez sea más difícil la vida. Volviendo al tema de la inflación, miren esta nota del día de hoy que dice, existe inflación reprimida y se manifiesta en el mercado cambiario, en la política de precios y en la situación del Banco Central. Y esto lo dijo un economista que fue exsecretario de Comercio. Y después habla de algo que además, repito, lo he dicho en otros videos, no solamente un tema del gobierno actual. Esto es algo de todos los gobiernos que han sido uno peor que el otro. Escuchen lo que dijo este experto. La economía argentina arrastra más de seis décadas, con raras excepciones, con muy alta tasa de inflación. Coincidentes con ciclos simultáneos a veces y alternados en otros de alto déficit fiscal. Creciente endeudamiento del sector público en su conjunto y emisión de dinero por parte del Banco Central. Pero nunca este tipo de situaciones se dieron además con una de las peores pandemias que hemos registrado en los últimos años. Que afectó a todo el mundo, obviamente de una manera muy distinta. Y Argentina estaba en una situación crítica como para que suceda algo de esta magnitud. Y así nos damos cuenta que realmente las posibilidades de que pase algo peor de lo que ha estado pasando son más altas. Se hacen constantemente encuestas. ¿Cuál es el futuro que prevé la gente referente a lo económico? Y en todas da que la mayoría de la gente, la mayoría de los argentinos piensan que mañana se va a vivir peor que como se vivía ayer. Y sabemos que ningún país puede funcionar así. Y que estamos viviendo además una pandemia y estamos hablando de un colapso económico. Realmente el futuro parece bastante oscuro. Desgraciadamente es así. Me gustaría estar pudiendo decir lo contrario. Pero también es necesario saber estas cosas para entender lo que está pasando y que no nos agarre en una situación en la que no sepamos cómo maniobrarla. Justamente mientras más información tengamos, más sepamos de esto. Y también más nos despertemos y nos damos cuenta que no se puede seguir funcionando así. Y la única forma que podamos darle vuelta al timón y evitar chocar contra el peor de todos los temores. Que sería un colapso nuevamente para el país. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esta situación económica. Cómo ven el futuro argentino. Qué es lo que creen de todos estos temas que estuvimos hablando. Y todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Moto. Hasta la próxima. Chau.